El ballet del teatro Bolshoi es conocido en todo el mundo. De hecho, la palabra Bolshoi, que en ruso significa grande, nos transporta a un escenario lleno de bailarinas en tutús corriendo con gracia. Hace honor a su significado, además, por tener unas dimensiones magníficas. Fue pensado para grandes producciones tanto de ópera como de ballet. El bellísimo edificio data de principios del siglo XIX. Hoy tiene varios escenarios, salones de ensayos, enormes bodegas y camerinos. La compañía de ballet cuenta con más de 200 bailarines, maestros, coreógrafos, dos orquestas y varios directores. Cada año se nutre con más de una veintena de jóvenes egresados de la prestigiada Escuela Coreográfica de Moscú. Grandes bailarines de todos los tiempos han pasado por sus filas. Galina Ulanova, Maya Plisiecka, Vladimir Vasiliev, Ekaterina Maksimova, Marius Liepa, son algunas de las grandes figuras del Bolshoi. El estilo moscovita se reconoce por el arrojo, el temperamento, la libertad de movimiento y una técnica atrevida en sus bailarines. El Teatro Marinsky, ubicado en San Petersburgo, que durante la era soviética se llamó Kirov y ahora ha retomado su nombre original, data de 1783, cuando Catalina la Grande ordenó su construcción. Sería desde entonces un teatro imperial y albergaría compañías de ópera, danza y teatro. El gran Marius Petipá creó de la mano de Tchaikovsky los tres grandes ballets clásicos que perduran hasta nuestros días como unas joyas. La Bella Durmiente, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces. También la gloriosa triada de compositores rusos Prokofiev, Shostakovich y Stravinsky está ligada a la historia de este teatro. La prestigiada Escuela Vaganova es la encargada de preparar a los jóvenes que integran la más afamada compañía de ballet en el mundo. El estilo de los bailarines del Marinsky se reconoce por un purismo clásico inigualable. Academia y rigor absoluto son una marca inconfundible en sus bailarines. Más de dos siglos de tradición amparan la excelencia artística de su compañía de ballet.